Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. La joven de 23 años de edad se paró frente a esa librería de Minneapolis, Minnesota. Largo rato estuvo contemplando los libros y revistas exhibidos en las vidrieras. Luego, con gestos de sufrida y callada resignación, hizo algo completamente insólito. Se roció la cabeza y cuerpo con gasolina y se prendió fuego. Era las 7 de la noche del día 10 de julio del año 84. La joven se llamaba Ruth Christensen. Y como la Ruth de la Biblia, era de firmes convicciones morales. Su acto fue un acto de protesta contra la literatura pornográfica que vende esa misma librería. Amigo, he aquí un acto de legítima protesta. Que aunque es quizá discutible en su forma, no lo es. En manera alguna discutible en su fondo. Ruth Christensen. Era una joven cristiana, indignada por el auge mundial de la literatura pornográfica. Quiso hacer algo para detener ese comercio inicuo. Y no encontró mejor forma que darse fuego a sí misma. Podrá ser discutible el modo, pero no el fondo de su acto. La pornografía que es un negocio mundial que obedece a oscuros y siniestros intereses. Está pervirtiendo la juventud y amenazando los hogares. Con el pretexto de que hay libertad de prensa. Y que todas las ideas son libres. Y que un desnudo femenino es arte y no cosa obscena. Se produce por millares de toneladas. Una enorme masa de material indecente. Y toda esa enorme masa es absorbida por las mentes juveniles. Con la que la compran libremente en kioscos y en librerías. Y la absorben impensadamente por ese interés morboso que tiene la indecencia. Estudiosos serios de varios países. Entonces, psicólogos, educadores, sociólogos y religiosos. Nos dicen continuamente que hay una relación bastante estrecha. Entre la literatura y cine pornográficos. Y la delincuencia juvenil. Y los asaltos a mujeres. Las violaciones y los ultrajes. La pornografía es el disparador. Que acciona la bomba de las pasiones dormidas. Fuego de gasolina para contrarrestar ese fuego. De la pornografía que abraza la mente, la moral y los sentimientos de la juventud. Pensó la joven Ruth. Amigo. Nosotros. Padres y madres conscientes. Podemos hacer una cosa. Examinar detenidamente todo material de lectura de nuestros hijos. Y tomar a Cristo como el Señor y Maestro de nuestra familia y de nuestro hogar. Si desea este mensaje por escrito, puede escribirnos a la asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628, y pedírnoslo según la fecha de hoy. O puede obtenerlo vía internet en nuestro sitio en la red llamado conciencia.net. En ese sitio, a cualquier hora del día o de la noche, puede leer, imprimir, escuchar, y ver en video todos los mensajes a la conciencia desde marzo del 2004 hasta hoy.